Proceso de desamortización y cambios agrarios El intento de modernización del campo El largo proceso de la revolución liberal vino acompañado de una nueva definición del derecho de propiedad. Para los liberales la propiedad privada era sagrada e inviolable, de titularidad individual y suponía la capacidad de disponer de ella libremente. Además, el liberalismo económico entendía que este nuevo tipo de propietario estaría más motivado para modernizar la agricultura y generar, por tanto, mayor riqueza. La modernización de la agricultura era necesaria para impulsar la industrialización de España y sacar de esta forma al país de largos años de atraso y subdesarrollo. Por eso, para muchos políticos, una de las funciones prioritarias de la tierra era contribuir a la modernización de la economía. Además de convertirse en un objeto de compra-venta, la tierra tenía otras dos funciones básicas. Debía explotarse para aumentar su producción con vistas a vender en el mercado los productos obtenidos y así sacar beneficios. Y debía generar un excedente de mano de obra a causa de su mecanización para destinarse posteriormente a la industria. En el proceso desamortizador se distinguen dos momentos o etapas, la de Mendizabal que afectó a los bienes eclesiásticos y la de Pascual Madoz que afectó a los municipales. Se trató, en resumidas cuentas, de una herramienta fundamental para las transformaciones agrarias que tuvieron lugar durante todo el siglo XIX, aunque se remonta a épocas anteriores. A pesar de que algunos estudiosos lo han calificado como la reforma agraria liberal, lo cierto es que sus resultados fueron muy mediocres, si se tiene en cuenta lo que podrían haber significado para el conjunto de España y, por tanto, tuvieron poca influencia en la modernización de la agricultura. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando. Y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web youcan.com, junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Y lo primero que vamos a hacer es conocer las características del mundo rural donde se desarrollaron estos acontecimientos. La economía del siglo XIX era predominantemente agraria. Los grandes propietarios y las grandes extensiones agrarias eran el sustento fundamental del régimen económico, pero estaban anquilosadas en métodos y técnicas propios de la Edad Media. Su base, el modelo agrario feudal, se caracterizaba por una baja productividad por hectárea, un empleo de un mutillaje rudimentario y un escaso uso de abonos biológicos que se utilizaban solo en las huertas. La inversión del capital era nula y gran parte de la producción era de carácter alimenticio e iba dirigida al autoconsumo. Durante el siglo XIX entró en crisis debido a la expansión demográfica, lo que llevó a la necesidad de aumentar la producción para abastecer a la población. En resumidas cuentas que la propiedad agraria estaba estructurada de la siguiente forma. Grandes propietarios no cultivadores, noble ciclero vivían de las rentas que producían las tierras, así como parte de la burguesía que consideraba la tierra como un paso hacia el ennoblecimiento. Grupo minoritario de propietarios capitalistas que se beneficiaron por la desamortización, pequeños propietarios cultivadores en número escaso, el grupo mayoritario de arrendatarios y aparceros y jornaleros cuyo número iba en aumento y de ellos se nutrió la industria como mano de obra barata. La producción agrícola aumentó en el siglo XIX debido a la ampliación de tierras cultivadas, pero no su productividad por hectárea. Los propietarios institucionales, la iglesia, el estado y los municipios no eran productivos al faltarles capital e iniciativa empresarial. El proceso desamortizador trajo consigo un nuevo tipo de propietario, el empresario agrícola, que consideraba su explotación como una fuente de beneficios e ingresos, por lo que buscaba siempre la máxima rentabilidad. Pero en la mayoría de los casos, el comprador era simplemente un latifundista que no se preocupaba por mejorar la producción ni la rentabilidad de su terreno, o un especulador que compraba esperando el alza de los precios de la tierra. En España, la agricultura estaba dividida en dos sectores antagónicos, el moderno y exportador, y el de subsistencia. Además, durante este periodo, el proteccionismo gubernamental de los cereales provocó el retraso del trasvase de mano de obra y el capital hacia el sector exportador, pero también, por otro lado, evitó tensiones sociales en el campo. En referencia a la ganadería, esta decreció durante esta época. Sus causas fueron la abolición de los privilegios de la Mesta en las Cortes de Cádiz y el desplazamiento de los cultivos forrajeros por otros alimenticios debido al aumento de la población. El incremento del censo ganadero de los últimos años guarda relación con la crisis agraria experimentada a finales del siglo, lo que pudo provocar que muchas tierras marginales se convirtieran en pastizales. Es muy importante saber la diferencia entre desamortización y desvinculación para conocer el tema. Hay historiadores que emplean ambos términos de manera diferenciada, así hablan de desamortización para referirse solo a los bienes eclesiásticos y municipales y desvinculación para hacer referencia a los bienes de los nobles, aunque estos dos procesos presentan algunas diferencias. Desvinculación es el acto jurídico mediante el cual los bienes que han estado vinculados adquieren la condición de bienes libres para sus propios poseedores, como ocurrió en los mayorazgos. Mediante la desvinculación, los propios nobles, dueños de las tierras, podían venderlas o enajenarlas. Para lograr la desvinculación se adoptaron dos medidas, la abolición de los señoríos y la supresión del mayorazgo. La primera acabó con los derechos y prerrogativas que tenían los señores sobre los habitantes de determinados territorios y convertir las tierras en propiedad particular. Se trató de un proceso largo ya que comenzó durante las Cortes de Cádiz y terminó en 1837, mientras que la segunda consistió en el fin del mantenimiento de la propiedad en el seno de una familia, el primogénito. Y su proceso de desmantelamiento aún fue mayor ya que se inició durante las Cortes de Cádiz y se suprimió definitivamente en 1841. Por su parte, la desamortización fue un proceso de nacionalización de los bienes amortizados y su posterior subasta pública. Por tanto, es el Estado el que quita las propiedades a sus dueños mediante una indemnización para luego ser subastados. En él, el Estado es el principal beneficiario. Pero a pesar de las diferencias, ambos procesos, desamortización y desvinculación, perseguían un mismo objetivo, poner en el mercado las tierras que durante el antiguo régimen estaban al margen de éste. En la siguiente gráfica podemos apreciar el resultado económico de las desamortizaciones eclesiásticas y civiles ávidas durante el siglo XIX. El eje de abscisas nos muestra los cuatro periodos principales, mientras que el de ordenada refleja la cantidad en millones de reales de Bellón. Y estos eran los antecedentes. Como hemos visto, la agricultura constituía la base de la economía española decimonónica, pero su grado de desarrollo tecnológico era muy escaso. Al uso de técnicas muy rudimentarias se unía su nulo espíritu innovador y la desigual distribución de la tierra. A todo esto hay que añadir que la gran mayoría de los bienes y patrimonios en el antiguo régimen estaban amortizados, es decir, no podían ser enajenados, vendidos ni repartidos en herencia. A todos estos bienes se les llamaba por este motivo bienes de manos muertas, y en esta situación se encontraban gran cantidad de propiedades repartidas por todo el territorio. Propiedades vinculadas a las familias nobiliarias mediante el mayorazgo. Este consistía en que el primogénito de las familias nobles recibía en herencia la totalidad de los bienes que no podía vender, pero sí disfrutar, teniendo la obligación de transmitir esta herencia íntegra a su heredero. Propiedades de la iglesia, propiedades municipales que recibían el nombre de bienes propios, estas tierras eran arrendadas por los ayuntamientos a cambio de algunos servicios, y por otro lado los bienes comunales, también de los ayuntamientos, que eran utilizados por los vecinos del lugar. Pero antes de las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, hubo unos primeros intentos desamortizadores. Estos serían los siguientes. Los bienes en manos muertas que no se podían cultivar ni vender y sólo cobrar rentas ya habían sido evidenciados por los pensadores ilustrados del siglo XVIII. El impulso de la reforma agraria lo iniciaron las sociedades económicas de amigos del país e ilustrados como Jovellanos, Campomanes y el Conde de Florida Blanca. El expediente de la ley agraria fue un primer intento frustrado de conseguirlo que se inspiró en la legislación de la libertad de comercio. Este se centró en la estructura de la propiedad porque en el siglo XVIII no se pensaba en la posibilidad de expropiar a la iglesia, sino en limitar su capacidad de adquirir más tierras. Los bienes de los municipios estaban bajo potestad real y Carlos III decretó que los ayuntamientos hiciesen accesibles las tierras municipales a los campesinos pobres. Con Carlos IV en el poder, Manuel Godoy expropió los primeros bienes de la iglesia en 1798 debido a los apuros económicos del gobierno. También se dio un proceso desamortizador con José Bonaparte a expensas de los bienes del clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa. Su finalidad consistía en favorecer a los afrancesados y conseguir ingresos, pero careció de cualquier orientación reformadora. Por último, las Cortes de Cádiz elaboraron un decreto de desamortización que establecía la nacionalización de los bienes raíces de los afrancesados, jesuitas, órdenes militares y conventos y monasterios destruidos durante la guerra, así como parte del patrimonio de la corona. El decreto no se aplicó a causa del golpe de estado de Fernando VII en 1814, aunque entró en vigor durante el trienio liberal. Este decreto desamortizador sí que contenía los rasgos básicos de todas las desamortizaciones del siglo XIX. La subasta pública de los bienes nacionalizados y la admisión de pago en dinero en metálico o en títulos de deuda pública. Es decir, la concepción de la desamortización como una medida fiscal para sanear la hacienda y no como una reforma agraria y posterior reparto de tierras entre los campesinos. Pero sin duda alguna, las dos desamortizaciones más importantes fueron la de Mendizábal y la de Madoz. Vamos a conocer en detalle cada uno de estos dos grandes acontecimientos. Juan Álvarez de Mendizábal accedió al gobierno durante la regencia de María Cristina de Borbón de Sicilias en 1835 en plena Primera Guerra Carlista. Con anterioridad a su gobierno ya se habían dispuesto la venta de los bienes de la Inquisición y de los jesuitas mediante sendos decretos. Posteriormente, mediante otro decreto, se suprimieron los conventos y monasterios que no tuvieran un mínimo de 12 religiosos. Los objetivos de la desamortización de Mendizábal fueron los siguientes. Obtener fondos para la guerra carlista. Solucionar el déficit de la hacienda pública al destinar parte de los ingresos obtenidos a paliar el déficit del Estado. Atraer hacia el liberalismo al principal beneficiario de la desamortización, la burguesía adinerada. Asentar una propiedad individual libre y plena con el fin de mejorar la agricultura. Y crear una copiosa familia de propietarios adictos al régimen liberal. Mediante el decreto de desamortización, se pusieron en venta todos los bienes del clero regular que quedaron en manos del Estado, subastándose tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas las obras de arte. En el decreto se estableció también el procedimiento a seguir que constaba de varias fases. Inventariar todas las propiedades que se iban a desamortizar, tasarlas y organizar las subastas. El decreto también recogía la forma de pago, aunque se trató de un proceso muy lento. Al año siguiente se aprobó otra ley que establecía la venta de los bienes del clero secular. Este proceso se llevó a cabo posteriormente durante la regencia del general Baldomero Espartero. En el siguiente mapa queda reflejada la venta de bienes del clero en millones de reales por provincias durante la desamortización de Mendizabal. Pero dicha ley de 1841, puesta en marcha por Espartero, quedó suspendida al regresar el partido moderado al poder en 1844. En resumen, que la aplicación de las leyes desamortizadoras estuvo sujeta a los vaivenes que cada gobierno imponía. Por ejemplo, si gobernaban los moderados, el proceso se ralentizaba o detenía. Y si gobernaban los progresistas, se aceleraba. En 1855, durante el reinado de Isabel II, en pleno bienio progresista, el político Pascual Madoz elaboró la ley de desamortización general. Recibió el nombre de general porque además se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva. Los de los eclesiásticos, que aún no se habían vendido, y los de los ayuntamientos, los llamados bienes propios y comunales. Este segundo proceso fue idéntico al de Mendizabal, aunque se ejecutó con mayor control que el anterior. Además, el destino del dinero obtenido fue otro, la construcción de la red ferroviaria. Pero se suspendió con el fin del bienio, aunque volvió a ser aprobado en 1858 por Leopoldo O'Donnell y las ventas continuaron hasta finales del siglo XIX. Y este siguiente mapa nos detalla las ventas de bienes del clero en millones de reales por provincias durante la desamortización de Madoz. Conozcamos ahora cuáles fueron los resultados de todas estas desamortizaciones. Estos son muy complicados de evaluar ya que sus datos aún no se conocen en su totalidad. A ello hay que añadir que el tema es muy variable según la ideología desde la que se contemple. Estas son de carácter social, económico, político y cultural. Empezamos con las sociales. En total se vendieron 10 millones de hectáreas, esto es, un 20% del territorio nacional y el 40% de la tierra cultivable, en pública subasta al mejor postor. Por un lado, la mayoría de los compradores pertenecían a la burguesía urbana, comercial y financiera. Estos se movían por un afán especulativo y de prestigio, naciendo así una nueva burguesía agraria. Por otro lado, la nobleza terrateniente también aprovechó la ocasión para aumentar su patrimonio. Y ambos grupos fueron, por tanto, los beneficiados con las desamortizaciones. Un tercer grupo beneficiado fueron los pequeños propietarios tenedores de deuda pública. Y por otro, los grandes perdedores de este proceso fueron la iglesia, los municipios y especialmente los campesinos pobres, porque hasta entonces estos últimos se habían beneficiado de la explotación semifurtiva de la propiedad eclesiástica o comunal, pero los nuevos propietarios lo impidieron y además pagaron salarios muy bajos a los jornaleros para rentabilizar su inversión. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, se convirtieron en jornaleros de los nuevos propietarios que volvieron a adquirir las tierras a través de testaferros. Estos jornaleros estaban sometidos a duras condiciones de vida y un trabajo estacional. Se creó así el proletariado agrícola, cuyas revueltas se convirtieron con el tiempo en un problema endémico en el sur de España. Por eso, en estas masas campesinas cuajaron rápidamente las teorías anarquistas y socialistas. La desamortización municipal también empeoró las condiciones del pequeño campesinado que se vio privado del uso de bienes comunales. Además, los municipios perdieron ingresos al privatizarse los bienes de propios y comunales que eran destinados a fines sociales, pagar al maestro, al médico, etc. Y la estructura de la propiedad no cambió en absoluto. Se consolidó y aumentó el desigual reparto de tierras con un fuerte predominio del latifundio en el centro y sur de España y el minifundio en el norte y noroeste. Las consecuencias económicas fueron las siguientes. Sobre el papel, las desamortizaciones debían suponer un crecimiento de la riqueza agrícola, pero no fue así. Estudios recientes ponen de manifiesto que los efectos sobre el aumento de las cosechas fueron muy modestos. Sí que es cierto que se produjo un incremento de las tierras cultivadas y una cierta mejoría de los rendimientos. Pero otros historiadores afirman que a ello contribuyeron también otros factores como la supresión de la mesta, la mejora de los transportes o las políticas proteccionistas. En resumen, que los nuevos propietarios no invirtieron en mejoras técnicas que aumentaran la productividad del campo. Este se siguió basando en la trilogía mediterránea y comparada con otros países europeos, la productividad agraria era muy baja, empleando el sector primario a un 65% de la población. La agricultura tampoco favoreció a la industria, no demandándose productos como maquinaria o abonos. Es más, algunos capitales se desviaron de la industria para la compra de tierras. Así pues, la desamortización no produjo la modernización de la agricultura, impidiéndose que en España se diera el mismo proceso industrializador que en otros países. En resumidas cuentas, que el estancamiento de la agricultura fue la causa del atraso de la economía española. La crisis de fines del siglo XIX puso de manifiesto la debilidad estructural de nuestra agricultura. Los beneficios que obtuvo el Estado fueron menores de lo esperado, ya que en muchos casos se pagó en papel depreciado de deuda pública. En resumidas cuentas, que el resultado económico fue el más importante de todos, mucho más que el social, el político o el cultural. A nivel político, lo más destacado fue la consolidación definitiva del régimen liberal, e incluso gran parte de los nuevos propietarios se convirtieron en sus defensores. Pero como contrapartida, ambas desamortizaciones provocaron fuertes tensiones con la iglesia. La pérdida de sus propiedades la distanció del liberalismo hasta el punto de romper las relaciones con el Estado en 1836. Y el último sector que sufrió las desamortizaciones fue la cultura, al perder numerosas obras de arte y, por tanto, gran parte del patrimonio artístico y cultural. Muchos edificios de gran valor fueron abandonados o derribados y numerosas obras de arte pasaron a manos de particulares. Analicemos, por último, los cambios agrarios sufridos. Desgraciadamente, no se creó una familia de propietarios que hará producir las tierras y creará así gran riqueza, como aseguraba Mendizábal, y apenas mejoraron las técnicas de cultivo. La falta de propietarios emprendedores impidió la capitalización del campo para generar beneficios e invertirlos en otros sectores, como por ejemplo el industrial. Sin embargo, se logró una ampliación importante de la tierra cultivada dedicada a los cereales y a la patata. La producción cerealista siguió siendo la predominante y, aunque su cultivo fue mediante métodos tradicionales, gran parte de la cosecha se exportó cuando existieron conflictos bélicos entre países europeos. Aunque en condiciones normales el precio del grado español no era competitivo. En el Mediterráneo se fue imponiendo progresivamente una agricultura destinada a la comercialización. España se convirtió durante las décadas de 1870 y 1880 en la primera potencia mundial en producción vinícola, a causa de la ruina que provocó la plaga de la filoxera en Francia. Además, se introdujeron abonos como el guano de Perú o el nitrato de Chile que repercutieron en un aumento de la productividad. Y las conclusiones que podemos sacar de este vídeo son las siguientes. La importancia real de las desamortizaciones es un tema muy discutido. Para uno se trató de una oportunidad pérdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases de la agricultura, limitándose a ser una mera transferencia de bienes eclesiásticos a las clases económicas más fuertes. En cambio, otros creen que los liberales no se habían planteado nunca este objetivo y veían en este proceso sólo una medida beneficiosa para la hacienda y de paso para la economía del país. E incluso unos terceros aseguran que la desamortización eclesiástica era necesaria por razones económicas y sociales, aunque se debían haber buscado otros fines y empleado otros instrumentos. De esta forma sirvió al gobierno de Mendizabal para salvarlo de la bancarrota y ayudarle a ganar la guerra carlista, y al de Madoz para financiar la red ferroviaria, pero no se cumplieron las condiciones necesarias para la modernización del país. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en yucam.com. Muchas gracias por tu atención.